Un potrillo en la subasta lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana lo traía un americano No pintaba a ser ligero, lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil el caballo es un regalo Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos siempre una mano blanca